Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, aquí estamos compartiendo como todos los sábados esta producción que le lleva al trabajador la información desde su entidad sindical. Hace ya 16 años que estamos ininterrumpidamente brindando esta información a través de la pantalla de Canal 10. Este querido canal que nos abrió las puertas para que usted conozca del accionar de su entidad sindical. Y las herramientas que hoy tenemos en la comunicación, que indudablemente usted las conoce, son las redes sociales. Allí estamos, en ellas, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Utilícelas, trabaje con nosotros, con ellas, coméntenos lo que usted quiere saber y precisamente a través de este medio los va a tener. También tenemos nuestro canal de YouTube, acuérdese, Vida Sindical Oficial. Allí estamos con videos, con notas, con informaciones sociales y también las políticas que tienen que ver con el trabajo gremial. Nuestro diario online, VidaSindical.com, allí todos los días tiene información y noticia útil para que usted conozca del accionar de la política sindical y fundamentalmente de todos los acontecimientos que tienen que ver con eso. Todo este material que tenemos desplegado ahora en las redes sociales estarán continuamente con ustedes. Por eso es que Mayo Producciones, a través de Vida Sindical, le entrega al trabajador toda la información necesaria, todo lo que usted quiera, todo lo que usted necesita. Para ustedes trabajamos. El primer informe que tenemos en el día de hoy tiene que ver con una manifestación de la gente de Loteros de la provincia de Córdoba y estuvimos compartiendo con ella ese momento. Desde hace tres meses estamos gestionando ante el presidente de Lotería de Córdoba una recomposición salarial conforme los niveles de inflaciones que tenemos. En marzo hicimos un acuerdo salarial que obviamente voló por los aires a medio de año y desde ese momento le venimos pidiendo al presidente de Lotería, el contrador Tribilín, que reabra la paritaria, amén, de que pague bien los sueldos, cosa que también viene haciendo mal. Hace una semana que estamos de asamblea y la Lotería está parada y ni siquiera nos han llamado para absolutamente nada. La verdad, cada día entendemos menos el accionar de quienes conducen esta lotería y el daño enorme que nos están haciendo institucionalmente. Los pasos a seguir, mientras no haya respuesta, van a seguir siendo los mismos. Los trabajadores, lo único que tenemos como herramienta de lucha es la asamblea o el paro eventualmente. Y lamentablemente, si no hay una respuesta de parte de las autoridades, tenemos que seguir por este camino. En lo demás, siempre estamos dispuestos al diálogo y a sentarnos a conversar, pero ni siquiera eso ha habido hasta el momento. Hubo una asamblea, un plenario en Luz y Fuerza Córdoba. Compartimos con ellos ese momento y dialogamos con el secretario general de la entidad, el señor Gabriel Suárez, que así se refería a la resolución de este plenario. Bueno, en primer lugar, una serie de elementos judiciales, de movilizaciones, de abandonos, de presencia permanente en todos los lugares donde va a estar presente el gobernador, planteándole lo que está sucediendo lamentablemente con EPEC. No tenemos diálogo, exigiendo que se corrija automáticamente la pauta salaria, a lo que va del año mantenido un 10% de aumento, que no es un 10%, un 9 y pico unilateral, siguen incrementando los sectores terciarizados, desde toma de estado, el taller de automotores y distintas dependencias, que permanentemente vemos una negación de parte de la empresa de no aceptar el diálogo concreto que genere salir de esta incertidumbre que tiene todo el mundo y también otra de las apoyaturas, estar con la gente, explicarle qué es lo que es este tarifazo, que está haciendo impagable lo que sería la factura de energía, cómo se compone la misma y, bueno, inmovilizarnos permanentemente en distintos horarios. Hay hasta una idea de un paro en un momento determinado, paro sorpresivo con la notificación que corresponde ante la autoridad de aplicación, ante la empresa, pero no damos más. Los compañeros salieron a plantear fuertemente, a marcar el descontento, el enojo, sabiendo que se aproximan las fiestas y, bueno, hay una catarata de denuncias que vamos a empezar a identificar porque, lamentablemente, vemos que la empresa va a la deriva, que se toman decisiones de adjudicaciones directas, violando las normativas vigentes de la ley de contabilidad y se ha perdido el funcionamiento. No puede ser que en una empresa de la magnitud EPEC, que la gerencia de finanzas, conjuntamente con la gerencia comercial, estén dirigidas por una sola persona. En una empresa como la magnitud que tiene EPEC, es imposible entender esta definición dentro del desconocimiento o la mala intencionalidad del desguace del EPEC para garantizar un marco regulatorio que elimine a EPEC como la figura de la empresa estatal cordobesa integrada y pública que garantice un servicio para el crecimiento de la provincia. Que se planteó que cada cuestión que nos pudieran sacar a nosotros iba a traer como resultado en la reducción de la tarifa. Nos sacaron el artículo 77, nos sacaron el artículo 10, que lo vamos a judicializar porque esto está violando una ley provincial, un marco nacional, que es la 14.250, que sabe la empresa que esto lo vamos a recuperar. Ya pasó, nos devolvió la presidencia de Dualde, la ministra Camaño, la ministra de Trabajo, nos devolvió todo lo que estamos reclamando hoy con la misma metodología, denuncias individuales, después colectivas, y todo esto vuelve, todo esto vuelve. Pero lo que nos preocupa es la situación de funcionamiento de la empresa. Si usted hace en memoria, los que nos conocemos de hace muchos años, tuvimos 10 años sin aumento de salario, sin ingreso de personas, sin estructuras de plantas, ya así le fue EPEC. Bueno, nosotros no vamos a esperar 10 años para que se ponga nuevamente a reconstruir la empresa. Queremos la recuperación de las tercerizaciones, toma de estado, de talleres, automotores, la recuperación del procesamiento de los datos, eso es fundamental. ¿Por qué nos quitan la información? Porque atrás de cada ocultamiento de la información, indudablemente hay posibles grandes negocios. Convocados por el movimiento obrero peronista, varios gremios que están agrupados bajo esta denominación, en el local de la sede de Esmata, se llevó a cabo justamente en el día del natalicio de José Manuel de la Sota, el ex gobernador recientemente desaparecido, una reunión que tenía un tinte político naturalmente y que daba a conocer en ese momento ciertos y determinados matices que tiene la reunión entre las entidades sindicales y la política. Y por supuesto, ese festejo también convocó a todas las entidades sindicales, a la hija del ex gobernador, Natalia de la Sota, y estaban presentes políticos de nuestro gobierno provincial. Hoy estamos por un ejemplo que queremos dar, de reconocer a aquel hombre que en su primer gobierno nos llevó de la mano a muchos de nosotros, que algunos compañeros mecánicos se tienen que acordar y se aleja de los lados de nuestro, a tratar de que los cuadricanos se cerraran, cuando la vuelva a Montreora, puerto de Arrecito, en los pechos. Es expresar una conmemoración y dijimos que no sea lacrimógena, dolorosa es porque a todos nos duele, pero que no sea lacrimógena, que sea de alegría, que sea de orgullo, que sea de compromiso y que sea de unidad. Y por eso le reclamo a todos los compañeros que están en esta sala, un fuerte aplauso para recordar esta fecha y que sea la primera vez que nos hicimos en el mundo. Aquí estamos en nuestro living para compartir un momento con un amigo que muchas veces hemos hablado con él porque nos gusta la música, él es músico, yo no, a mí tan solo me gusta. Bueno, lo presentamos. Cacho Pines, ¿qué tal Cachita? ¿Cómo estás? Un gusto de estar acá, qué lindo, todo muy nuevo. ¿Te parece? Excelente. Bueno, es todo para ustedes. Nosotros trabajamos para que todos aquellos amigos que quieren venir tengan lo mejor en esta predisposición que tiene Maya Producción para ustedes. Cachito, en este tiempo, la música te ha puesto en un lugar que no sé si te lo imaginabas, pero de pronto has llegado. Es como esa búsqueda que uno tiene, ¿no es cierto?, para hacer algo para alguien. Casi como que la música la tenés para dar a conocer un personaje o para hacerlo ver de una manera diferente. Lo hice siempre con el PAP. Alguna vez estuvimos conversando acá con eso y ahora sabemos que fue en esta semana el cumpleaños de José Manuel de la Sota, querido amigo suyo, y que le compusiste un tema. Y es una samba. Pero quiero que me cuentes por qué nace la idea de componer este tema para ellos. Bueno, sí, la verdad que realmente me emociona el tema, no puedo evitarlo, ¿no? La samba se la compusimos a partir de una anécdota que nace en el Vaticano cuando fuimos a la canonización de brochero. Fuimos con Alex a llevarle un tango al Papa que le habíamos compuesto y una samba que le hicimos al culabrochero que se iba a usar ahí en la ceremonia de canonización. Lo encontramos con de la Sota dos días antes en el Vaticano. Él nos llevó a conocer Roma. De acuerdo siempre que estaba enojado en un monasterio. Y bueno, y un día, paseando con él, porque nos llevó a conocer realmente Roma, nos hace una nota, un medio, un medio internacional, la BBC, en la puerta del monasterio donde estaba alojado él, y nos hacen una nota, y las notas que nos hacían eran para que cantáramos el tango del Papa. O sea, digamos, la figura era el tango del Papa, ¿no? No es que nosotros fuéramos tan buenos. Bueno, pero era el tango del Papa. Era en el medio. Y bueno, haciendo esa nota, José estaba a un lado escuchando muy atentamente todo, y cuando terminamos las notas se arrima y me dice Che, qué lindo, le hiciste el discurso del Papa, le pusiste música. Sí, José, le digo, te lo mandé hace años. No lo había visto. Sí, sí, no, pero nunca presté atención, pero qué buena idea. Y bueno, y ahí quedó un poco la cosa. Cuando nos fuimos a comer esa noche, le dice a mi compañera Alex, La voz, la voz de... Exacto, la voz del dúo. Le dice, en el tono típico de De la Sota, le pone una mano en el hombro, le dice, espero que cuando yo me muera el cacho me haga un tema así. Bueno, nos raímos todos, obviamente. Y bueno, cuando pasó, lo que lamentablemente pasó, nos vino tanto a Alex como a mí a la mente esa... Ese momento. Ese momento, ¿no? Y bueno, así nace, me puse con todo el dolor del alma que todavía sentimos los que estuvimos muy cercanos a él, me puse a componerlo, ¿no? Y me costó mucho. Te estás emocionando, caché. Y está bueno. Sí, sí, me costó mucho. Está bueno. La verdad que realmente es la canción que más lágrimas me ha costado. Y por ahí me cuesta confesarlo, pero... Además era un amigo. Fueron lágrimas. Era un amigo, era el jefe, el líder, el maestro. Así que, bueno, yo empecé con él a hacer política. Así. Y bueno, así nace. Y bueno, y después pensamos también ya cuando lo estábamos terminando al trabajo, la samba, que bueno, estaba bueno que quedara el legado, ¿no? El legado porque lo hicimos obviamente con las frases que pudimos. Yo pude musicalizar algunas frases muy difíciles, ¿no? Sí, sí, naturalmente. Es más fácil componer algo. Totalmente, sí. Y más literalmente, ¿no? Pero bueno, algo hicimos, ¿no? Y estamos viendo el resultado que realmente la gente, los compañeros, lo estamos haciendo en distintos lugares. El compañero Caserio nos ha pedido... Sí, en el plenario que se realizó esta semana, en el día del cumpleaños de él, vimos realmente cómo la gente lo reacciona. Claro, cómo reacciona. Y obviamente es por lo que decía de nosotros. Es el legado, el legado político y militante de la ley. Está en esta samba. Está en esta samba. Y bueno, es un momento en que el peronismo necesita unirse. Y bueno, creo que esto humildemente puede contribuir. Con esa frase se fue, ¿no? Así es. Así es. Buscando puentes de alguna manera también. Sí, señor. Tendiendo puentes. Bueno, exactamente. Cacho, bueno, la vamos a escuchar y te agradezco que hayas buscado este espacio para poderlo dar a conocer de alguna manera a otra gente. Es el debut televisivo de la samba. Ha tenido mucha difusión gráfica y radial, pero... Esto te trae suerte ahora, ¿no? Así es. Esa era la idea de venir acá. Bueno, gracias. Gracias a vos, Norberto, por todo. Ahí vamos, a escuchar esta samba. ¿Cómo se llama? Al gallego de la sota. Al gallego de la sota. Se fue nuestro querido gallego. Huérfanos que vanos. Será una maldición. Córdoba está muy triste. Se mezcla el asombro y la desazón. Él nos dejó su legado en obras y en sus frases con las que hice esta canción. Hablemos de lo que nos une Es el mejor camino para nuestra nación No agudicemos la grieta Y recuperemos la amistad social Si el conflicto es permanente Estamos en tierra que a todos destruirá Una nueva Argentina Tenemos que alumbrar ¡Gracias!